Falta un minuto para mi cumpleaños Tengo alergia Documentando mi último minuto con 19 años Saca esperando Apagalo 3 segundos y vuelve a prender A ver Que la cumpla es feliz Que la cumpla es feliz Feliz cumple parada Feliz cumple vieja Feliz cumple 20 Yo tengo 20 Regalos Gracias Conseguiste remera Que linda Lo conseguiste Me muero Movió cielo y tierra Su perfumito No lo puedo creer Y mamá consiguió No siento el olor Otra vez volvió Orale wey Ay que linda Así no me robamos la mía Casi Timmy nunca me habían Dicho tantos regalos Ahora Angie Ah ya usé la valija para un video mía Ay si ya me cuento Nooo Muy bueno Las acuarelas que quería Yo te pedí un montón de veces que me mande esposo y nunca me manda Por ahora que no te mandaba Lo quería dar antes para usarlo Tenía ganas de pintar Nooo que hermoso Nooo que hermoso Nooo Suelta mi regalo Primer saludo con 20 años Hola Bueno Ya tengo 20 años Que tristeza No estoy tan emocionada de tener 20 años Como que no estoy alegre de tener 20 años Ay me agité La vejez Hace un rato me levanté Desayuné Me iban a comprar unos muffins Y me hice un café Entonces desayuné ahí Y no hice nada más que eso Osea básicamente eso es todo lo que hice Sigue siendo temprano igual Les voy a hacer un vlog de mi cumpleaños básicamente Porque el año pasado hice uno Y me parecía correcto seguir la tradición Además que es como que Cambié el número adelante Ahora tengo 20 Osea un 2 Un 1 Decid bloguearlo ¿Necesitas alguna explicación? No ¿Pero por qué esto está tan bonito? No Cállate Miren recién vinieron a dejarme esto Tengo una tabla De quesos Y panes Más si quieres robar un queso Si Miren No 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 Igual se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Iba a decir miren la velita que me compró mi mamá Y se me cayó y se me rompió Era un cero Cumpla peli ¿Te puedo cantar el cumpleaños del supermercado de los gritos? No por favor te lo pido que no 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 Estamos yendo al super a comprar algunas cosas tipo Hamburguesas Begis Doritos ¿Qué? Cocaína ¿Puedes dejarme decir una relación sin tirar algo obsceno? Doritos y esas cosas vamos a comprar Y me traje un juguetito del estrés Mi juguetito del estrés ¡Dámelo! Nuestras hamburguesitas Hola Notco se está viendo esto Sponsoreanos los dos Sponsoreanos con hamburguesas No saben la cola que hay Está dando la vuelta a todo el supermercado Creo que voy a terminar de pasar mi cumpleaños acá Estoy a punto de gritar que es mi cumpleaños Y que todos me caten el feliz cumpleaños Acabamos de llegar del supermercado con Angie Y terminamos trayendo como dos bolsas súper pesadas Más las botellas Fue terrible y nunca a nadie le había costado tanto Traer unas bolsas Creo que habremos frenado en el camino Tipo diez veces mínimo Llegamos al super y miren la deco La decoración Pusieron vasitos Cosas de cumpleaños Vino a mi abuela Y me va a dar su regalo Ni se imaginan Ni se imaginan ¿Qué es esto? ¿Ya sabes lo que es? Sí, creo que sí Ay, tiene una vela Me enamoré cuando lo viste esto Y no lo va a regalar a nadie Ay, qué tierno Es re lindo la voz Es la voz Ah Qué boluda la piba Me la envuelve para regalo y todo le deja que... Bueno, todo Yo, Lau Otro, ¿ver? Ay Ay No, no importa el Samuelio Claro Ay, muy lindo, Lau ¿Ves? Acá le hice de coupage Muy lindo Gracias, Lau Ay Nooo Un montón de pinturas Nooo ¡Qué tierno! Casi te compro esto, brilla ¿En serio? Vamos a hacer uno Ahora me voy a cambiar Que la verdad es que, por ser sinceros Tengo menos ganas de cambiarme que no sé O sea, estoy para quedarme así todo el día Estoy re cómoda de no ver la necesidad Pero ahora va a venir mi familia, qué sé yo Y debería cambiar No, no debería Pero es mi cumpleaños Me quiero poner, tipo, facherita Qué vergüenza esa palabra Porque es que facherita Lo que sí, no sé qué pito ponerme Me quiero poner un pantalón Que me queda largo Así que le voy a decir a mi mamá Si me lo puede cortar Mi abuela me está cortando el pantalón Así me lo puedo poner Bueno, outfit check Me estoy cagando de frío Así que me lo voy a dejar literalmente dos minutos Voy a tirar facha de cumpleaños Y me lo voy a poner en un buzo arriba Porque me estoy cagando de frío Pero me puse este jean Estas zapas combinadas Y este top Mi mamá me hizo el mejor regalo Que me podrían haber hecho No sé si vieron mi reacción No conseguiste y me muero Mi perfume Ustedes van a decir, Bri Es un perfume Está bien, pero el mejor regalo Sí Les voy a contar el story time brevemente Resulta que este perfume No es un perfume Que vos compras en una farmacia En un local No está en los locales normalmente Es un perfume tipo artesanal Yo me lo compré en la costa Hace como, no sé Cuatro años Y desde que me lo compré Como que me enamoré de ese perfume Me encajé con ese perfume Y fue mi perfume O sea, la gente huele esto Y me huele a mí ¿Entendés? Esto soy yo Y cuando llegaba el momento De irme de nuevo a la costa De vacaciones Renovaba el perfume Porque se me acababa Bueno, entonces Resulta que Este año Cuando se me acabó Y fui a la costa En Hessel A comprármelo de nuevo No estaba el local Se había ido Cerró el local De la costa se fueron No estaba más, no existía No sé qué onda, qué pasó Pero no estaban Y yo dije ¿Y ahora qué hago? Entonces mi mamá me dijo Comprarlo por internet Me dice Fijate si tienen una página Sí, tienen una página www.lamarca.com.a La busqué No existía No estaba O sea, no existía la página Yo dije ¿Qué onda? Eran narcos Y se esfumaron de la tierra No entiendo literal Entonces estaba editando este video Vi esta parte Y dije Habré buscado bien la página Me dio intriga Entonces me volví a fijar Volví a buscar la página Exactamente igual que la había escrito A la vez que la busqué Y sí existía Sí existe Existe la página No sé si busqué con el culo Pero existe la página O sea, soy Soy media boluda Claramente Lo busqué en Mercado Libre No lo encontré Lo busqué por... Sierra Lo busqué por cielo y tierra Literalmente ese perfume de mierda Y no lo encontraba Y yo estaba... Estoy hace un montón de días Día, güey, meses Sin perfume O sea, me ponía otro Pero como... No soy yo, ¿entendés? El día me lo consiguió Acá estaba el otro Sin nada Y acá está el nuevo No lo puedo creer O sea, literalmente fue el mejor regalo Que me podrían haber hecho en la vida Ay, Dios Soy yo de nuevo Bueno, ahora sí Voy a hacer mis responsabilidades de cumpleaños Bri, ¿estaba bien el hummus? Sí No lo probé No lo probé Ahora... Ay, no lo pruebo Mi mamá me está diciendo hace 5 horas que probé el hummus A ver si está bien Mesa de cumpleaños Un hummus Ahí tenemos pan Queso, berenjenas Aceitunas Batatitas Papas Chisitos ¡Eh! ¡Eh! ¡Felic cumpleaños! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Felic cumpleaños! ¡Ponele, eh! ¡Mándale! A la una, a las dos y a tres ¿No te pica? ¿Se acuerdan cuando le dimos el wasabi a la boca? Tomá la aceituna Recién hace un toque, acaba de venir Loli Loli Pagano Que es una tiktoker Que hace tipo tortas y eso Y es una genia mal Y es lo más Y se acaba de venir Encima vino desde re lejos Y así la matamos Y me trajo una torta para mi cumpleaños Está re loca, miren ahí se las voy a mostrar Esperen que deje a mi hijo en el piso Mira acá me puso feliz cumplebripsi Y es de florcitas Es literalmente la torta más linda que tuve de cumpleaños ¡Ey! Se me rompió la tapa Es literalmente la torta más linda que tuve en todos mis cumpleaños Así que gracias Loli Si quieren ir a seguirla, váyanlo a seguirla Que es lo más Y a ser alto contenido Estamos haciendo mi bonete de cumpleaños Es un círculo Es un círculo Es un círculo Y se corta un ley ¿Ves? Abrido una botella Abrido no, abierto Te voy a caer y te juro que es el mejor plano que veo en todo Tati tírala, tírala, tírala Volca, volca, volca Tati tírala Estoy nervioso El columpio ¡El columpio! ¡El columpio! ¡El columpio! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta! 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 ¿Le gusta mi gorro? Más gracias por mi gorro Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Bueno, ya se fueron todos De mi familia y eso Estamos ordenando un poco En un rato vienen algunos amigos No muchos, tranqui Porque así funciona esto Vino mi padrino a saludarme Que no lo veía hace mil Y me trajo unos chocolates Y nada, ahora voy a terminar de ordenar Y después voy a hacer un guacamole Para Doritos Voy a hacer un guacamole Acá tenemos paltas ¡Paltas! ¡Paltas! Espero que las paltas estén bien Porque es mi cumpleaños Y no tendría ganas De que la palta no esté En condiciones dignas ¡Ah! ¡Tengo que bien! Ya a veces se termina mi cumpleaños Ellos son casi las once Odio sacar carozo Siempre me corto los dedos Voy Voy a pisarlo ahora Hay todas unas partes podridas Espero que no les dejo comerlo No, porque... ¡Ah! No, es el guacamole más feo que vi en mi vida Igual no va a ser un guacamole Porque no compré tomate Y no pienso cortar cebolla Teneme el bowl ¡Teneme el bowl! ¿Es suficiente esto? ¿Está fea? Tampoco Le ponemos limón Su buena cantidad Pimentón Pimienta Y sal Y debería ser rico ¿A qué voy a poner los nachos? Las papitas Repelada la mesa igual Bueno, hola Ya es otro día Ya no es más mi cumpleaños Claramente Ya experimenté Mis primeros días Con 20 Todavía me cuesta creer Que tengo 20 Es como que digo No tengo 20, ¿no? Tipo, lo soñé Creo que ayer Era que le dije a alguien Nuestras edades Y 20 Dije Y me dije como ¿Tengo 20? No es tan divertido tener 20 Tipo, quiero seguir diciendo Que tengo 19 Quiero poder decir Tengo 19, ¿entendés? Pero no puedo Como ya pasó mi cumpleaños Para cerrar este vlog Les voy a mostrar Muy rápidamente Porque ya está Ya no es mi cumpleaños O sea, Flaca Dejá de hablar de tu cumpleaños Les voy a mostrar Mis regalos Rápidamente Les voy a hacer un tour Por los regalos que me dieron Mis regalos de cumpleaños Mi abuelo me regaló esto Es un bastidor Para que haga una obra maestra Pinceles Y un montón de pinturas O sea, todos esos son pinturas Mis tías y mi abuela Me regalaron Este suéter negro A mostrar a topar el culo Y miren lo que me regalaron Estoy muy contenta con este regalo Es un pijama de peluche Y miren el pantalón Estuvo suave Ya lo usé anoche Y fue una experiencia magnífica Y esta es la parte de arriba Que es de peluche negra Bueno, Tini me hizo 20 días de regalos O sea, 20 días antes De que yo cumpla Mis 20 años Me fue dando un regalo cada día Va a ser un video Y ella va a mostrar Todos los regalos en mi video Así que si quieren ver todos Vayan a video Pero les muestro Ponele el último que me regaló Fue una polera negra Porque yo no tenía Después me regaló algo Que fue lo mejor Que me puedo haber regalado Me regaló una caja Con bombachas Porque tampoco tenía O sea, que fue el mejor regalo Que me pudo haber hecho Y por ejemplo También me regaló esto Para el cuarto No sé Me regaló un montón de cosas Así que Vayan a ver su video Mi tía y mis primas Me regalaron este jogging blanco Y todo adentro Está lleno de golosinas Después Las chicas Marti y Luli Me regalaron este coso Y es re lindo Y como Bueno, mis papás Como yo les dije Me regalaron mi perfume Que se me había acabado Con un coso Para el lugar Y también me regalaron Una remera blanca Normal Tipo manga larga Que de hecho La tengo puesta Es esta Porque yo literalmente Siempre que me pongo una remera Y abajo una manga larga Me pongo un top Entonces como que Me cago de frío Después mi abuela Me regaló esto Que les voy a estar Dejando un video En pantalla Que es como Un mueblecito Con velas Y un buda Después Angie Me regaló Esta valija Yo siempre que voy A la casa de Angie Pinto con unas acuarelas Que Angie tiene Que están buenísimas Y con unos pinceles Que están buenísimos también Entonces yo me lo quería comprar Y le decía Angie Todos los días Angie me mandas una foto De tus acuarelas Si me las puedo comprar Y nunca me las mandaba Y creo que se lo habré hecho Como cuatro veces Y yo decía ¿Por qué no me mandas? ¿Qué no querés que me compre Tu misma acuarela? Decímelo Porque no me mandaba Fotos de sus acuarelas Y ahora entiendo Me las quería regalar Me encanta Encima lo voy a reusar Porque lo requería Estas son unas acuarelas Acá hay más acuarelas Esto es para tipo Ponerlas Me regaló un libro Para pintar Y también así Un montón de pomos sueltos Y todos los pinceles Y las cosas Y también me regaló Estas acuarelas Que tienen un montón de pisos Y se abren así Yo las puedo girar Y todos los pisos Tienen acuarelas Son unas acuarelas distintas Y están buenísimas Hay un montón de colores encima Bueno También me regalaron Varios chocolates Y cosas Que tengo todas guardadas En un cajón Y me las voy a comer Todas en un día La verdad es que Mi cumpleaños re lindo La pasé súper bien Tanto con mi familia Como con mis amigos Creo que fue uno de los cumpleaños Que mejor la pasé También por el hecho De que yo todos los años Cuando cumplí años Como que me súper preocupaba Por quién me saludaba Por quién no me saludaba Por quién subía una historia Y como cosas así Y como que me preocupaba un montón Y siempre tuve como ese trauma Porque bueno En un momento de mi vida Yo tenía un grupo de amigas Y la mitad no había venido En mi cumpleaños Tipo con diferentes excusas Tipo Ay no mi papá no me deja Y después se juntaban con el novio O sea cosas así Entonces creo que eso Me generó un trauma En mi vida Pero nada Tengo como una especie así De trauma Con el tema de los cumpleaños Pero la pasé súper bien Niño a mis amigos Me caé de risa mal Fue muy buen cumpleaños Como que no me centré en eso Ay quién me saludó Como que me chupongo Dije bueno Que me salude El que me quiera saludar Y el que no me quiera saludar Igual no los voy a saludar O sea Digo que me chupongo Pero cuando sea el cumpleaños De esas personas No los voy a saludar Pero bueno nada Muchas gracias Por haberme acompañado en mi cumpleaños Como les dije La pasé súper bien Y después también lo festequé Con la familia Aparte de mi papá Me compré una torta Suplamos la velita Que se yo Comí dos pizzas No puedo creer todavía Que tengo 20 años Esa es la parte mala De todo esto Espero que les haya gustado Este vlog Que fue medio improvisado No sé bien qué grabé Porque estaba como medio En una con todas las cosas Entonces no sé bien qué grabé Gracias por verlo Gracias por seguirme Ay mil gracias Por todo lo que me hicieron Por mi cumpleaños Me hicieron un montón de dibujos Un montón de videos De cosas re lindas De carta Que ojalá pudiese responder Y ver todo Pero bueno Muchas gracias Hicieron tendencia en Twitter también Muchas gracias Por todo el amor que me dan Y los quiero mucho Gracias por haber visto el video ¡Suscríbete al canal!